CULTURA Pues las muestras, los manteles, las artesanías que están haciendo Veo que hoy es diferente ¿El producto que tienen aquí las artesanías, le parece de buena calidad? Bastante, bastante buena, bastante buena la calidad Se ve que sí, han esmerado su trabajo, no conozco mucho, pero se ve que sí Y es que se nota, ¿verdad? Sí Luego al tocar los materiales, al ver la simple vista, se da uno cuenta Sí, exactamente ¿Y los precios, qué le ha parecido? No los he checado, no necesitaría consultar con mi esposa, que es la que sabe más de esto ¿Es la que está ahí viendo todo el asunto? Sí, es lo que está viendo Yo desconozco mucho el precio de esto Me parece que son accesibles, pero eso no lo checo yo Ok, oiga, y para finalizar, ¿de dónde nos visita? ¿Es usted aquí de Aguascalientes o viene de fuera? No, venimos de Irapuato Muy bien, ¿y qué le ha parecido la feria? Hasta ahorita me ha parecido muy bien Perfecto, pues esperemos que la disfruten mucho Ok, gracias Los precios muy accesibles Los productos que hay Muy padres, muy bonitos Es cuando uno ve que realmente la artesanía de nuestro país vale mucho la pena Y digo, yo compré dos caminos de mesa y una playera Muy padre Los invito a que vengan Dígame, ¿qué le ha parecido el pabellón? Lo que ha visto los artículos, los accesorios que se han encontrado aquí Mire, pues voy entrando, pero hay muchas cosas muy bonitas Inclusive yo a mi hija ya lleva dos piecitas por ahí Ah, ya vio algo que le agradó y ya dijo, este es para acá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tomó, señora? ¿Qué fue lo que agarró? Una playera Y un este... ¿cómo se llama? Esto que llevan aquí Como un rebosito Oye, ¿y usted algo que le haya llamado la atención de lo que ha visto hasta el momento? Aquí este, este reloj de arena Vamos a ver más cosas, a ver qué me gusta Oye, ¿qué le ha parecido lo que ha visto? La calidad, ¿qué le ha parecido? Está muy bien y precios muy económicos, podríamos decir Cultura No, 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 no